Hola, queridos amigos y amigas de Mexicanos por España. Espero estén disfrutando este domingo. Soy Betty González Elger, educadora holística de niños y adolescentes. Hoy les quiero hablar de mi proyecto Bosque Escuela Montessori. Así como el árbol recibe, transforma y entrega, así el niño absorbe, aprende y se manifiesta. Esta frase trata de explicar la sinergia del proyecto entre Montessori, mindfulness y Bosque Escuela. Como ya lo he platicado en otras cápsulas, la mejor preparación que podemos tener como adultos que deseamos guiar o educar a los niños y las niñas desde su nacimiento es sin duda el estudio de uno mismo. Ya lo decían en la antigüedad los sabios griegos, conócete a ti mismo. Es por eso que considero esencial prepararnos como adultos para así educar y guiar al niño. Mindfulness o la práctica de la atención plena, sin duda, nos prepara para esta gran misión. Encontrar un lugar de paz dentro de nosotros contagia de paz a todos los que tenemos a nuestro alrededor. El corazón del trabajo de la doctora María Montessori era nutrir la espiritualidad del niño a través de la auto-observación del adulto, para así guiarlo sin juzgar, con compasión y humildad y desde el corazón. ¿Qué mejor que hacerlo en un ambiente natural, donde estas dos filosofías, mindfulness y Montessori, conectan perfectamente en sus raíces, debido a la similitud en cultivar la espiritualidad y llegar al autoconocimiento? Nuestra relación con la naturaleza y esa experiencia emocional que vivimos en ella nos hace sentir que el tiempo se amplifica. Es ahí donde niños, adolescentes y adultos podemos ser mucho más conscientes de todo lo que en nosotros sucede, donde un entorno natural nos invita a estar más presentes en el aquí y en el ahora a través de todos nuestros sentidos. Este proyecto reconecta con la naturaleza a los niños, creando un estado de armonía que genera un profundo bienestar al encontrar paz en el entorno, en el adulto que los guía y en ellos mismos. Algunos de los beneficios que podemos encontrar gracias a la sinergia de Montessori, Bosque Escuela y Mindfulness son mejorar la capacidad de enfoque y concentración, incrementar la sensación de calma y bienestar en general, disminuir el estrés y la ansiedad, fortalecer la salud y el sistema inmune, mejorar el control de impulsos, nos ayuda también a tener respuestas hábiles a emociones difíciles, incrementa la empatía y el entendimiento de otros, desarrolla habilidades de resolución de conflictos. Otros elementos fundamentales tanto de la filosofía Montessori como de un ambiente natural son la libertad, porque el niño debe ser libre para explorar y seguir sus propios impulsos naturales, desarrollando así su potencial y aumentando su conocimiento del mundo que lo rodea. La estructura y el orden. Parecen contrarios a la libertad antes mencionada, pero nada podría estar más lejos de la realidad. La estructura y el orden en el aula Montessori, por ejemplo, reflejan con precisión el sentido de la estructura y el orden en el universo. Al utilizar un entorno Montessori como un microcosmos del universo, el niño comienza a interiorizar el orden que lo rodea, dando así sentido al mundo en el que vive. La belleza. Todos los entornos Montessori deben ser hermosos, al igual que son los entornos naturales. Estos entornos reflejan paz y tranquilidad, invitan al niño a entrar y trabajar. Naturaleza y realidad. María Montessori tenía un profundo respeto y reverencia por la naturaleza. Sabía de la importancia de llevar a los niños a entornos naturales. Continuamente sugirió que los guías Montessori llevaran a los niños a la naturaleza, en lugar de mantenerlos confinados en el aula. Es por esto que los materiales naturales son los preferidos en un ambiente Montessori. Y es aquí donde los objetos reales del tamaño del niño entran en juego. Entorno social. Donde hay libertad para interactuar, los niños aprenden a alentar y desarrollar un sentido de compasión y empatía por los demás. A medida que los niños se desarrollan, se vuelven más conscientes socialmente, preparándose para trabajar y jugar en grupo. Esto se fomenta con la naturaleza de los entornos de aula de edades múltiples. Por último, el entorno intelectual. Si los aspectos anteriores no son reconocidos, el ambiente intelectual no alcanzará sus propósitos. El propósito del entorno Montessori es desarrollar toda la personalidad del niño, no simplemente su intelecto. Los invito a que conozcan más de este proyecto en mi página web www.escuelamontessorimadrid.com o en mis redes sociales en Instagram Casa de Ninos Montessori Madrid y en Facebook Bosque Escuela Montessori Madrid. Un abrazo enorme y volvamos a cabina con Toño Muñiz. Gracias. Gracias. Gracias.